Hay un beat en mi corazón que me hace perder control Una especie de canción que comienza en sol mayor He perdido objetividad, tus encantos me hacen mal A la orilla de tus labios baila el ritmo que me das Que no importa cuánto tiempo me tenga que esperar Tu tira de la anzuela y verás, verás Que no importa cuánto tiempo me puedas esquivar Un tarde que temprano caerás Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color neón Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color neón Tu tira, tu tira, prisionero de tus dulces palabras Tu tira, tu tira, prisionero al borde de tu falda Te provocas agitación al sonido de tu voz A cualquiera de tus juegos, obedezco sin razón El veneno, el veneno que hay en tu piel Es tan dulce como la miel Que me basta una caricia para estar a tu merced Que no importa cuánto tiempo me tenga que esperar Tu tira de la anzuela y verás, verás Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color neón Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color neón Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color neón Y ya lo ves y se confía en mis sonidos